hola estás en casa de marisa y como ya viste en el título de este vídeo vamos a empezar ya por fin con los tan ansiados cambios en mi cocina y bueno ustedes me van a acompañar a lo largo de esta travesía porque pues en el vídeo de hoy no vamos a estar viendo la cocina completa vamos a hacerlo por partes porque como ya saben por mi trabajo tiempos y todo esto pues no me permite el tiempo para hacerlo todo junto pero el día de hoy vamos a empezar con una parte muy importante de la cocina y bueno si quieres ver cómo hacemos la gran transformación de esta cocina pues sigue viendo este vídeo y quiero empezar mostrándoles cómo estaba mi cocina cuando nosotros llegamos a esta casa ya vamos a cumplir casi un año así es que si así nos entregaron esta casa con esta cocina en color verde como ya vieron pues la casa si es ya un poquito vieja pero pues está muy bonita y vean o sea la cocina era muy funcional así es que decidimos usarla y vean esto fue lo que estuvimos cambiando a lo largo de estos mesesitos cambiamos la llave que viene siendo esta la pusimos aquí como pueden ver pero quedaron ahí esos agujeros pues destapados porque tenía anteriormente otra y pues los estuvimos tapando también otro de los cambios que hicimos fue quitar la estufa vieja que tenía la cocina para poner la nuestra como ven pues está todo lleno ahí de de grasa estuvimos limpiando muy bien para poner nuestra estufa y nuestra campana y también hicimos algunos cambios por ejemplo en papel tapiz que son cambios fáciles rápidos y económicos que podemos hacer para cambiar totalmente un lugar y pues como esta cocina en realidad más adelante me gustaría cambiarla obviamente no digo en uno o dos años yo digo cinco años o más pues por eso dije ahorita le voy a poner papel tapiz y todo lo que yo quiera y ya cuando tenga ahora sí mi cocina definitiva pues a esa sí ya no moverle verdad pero por mientras sí me gusta andar cambiando viendo pues qué nuevas ideas hay y pues me gusta verdad hay que variarle un poquito y vean aquí es lo que estuvimos haciendo también mi esposo me compró este dispensador de jabón que pusimos aquí en este lado pero en esta ocasión ahorita van a ver que vamos a hacer un cambiecito y pues así quedó mi cocina aquella vez y en este momento está así obviamente ya tiene todo lo que pues normalmente tiene una cocina cucharas por ahí tablitas y cosas del uso común de las cocinas llegó el momento de hacerle un cambio de pintura a esta cocina que yo sé que todas ustedes ya lo ansiaban yo también ya quería desde hace mucho hacer el cambio y hasta que se nos hizo chicas ya casi vamos a cumplir un año en esta casa y apenas voy a estar iniciando a pintar la cocina y vamos a empezar por este lado esto que ven aquí ustedes el área del fregadero es por donde vamos a empezar lo vamos a ir haciendo por partes para que no sea tampoco tan tedioso un vídeo tan largo pero sí pues así les hago mejor varios vídeos como yo vaya pudiendo y vean aquí les muestro cómo tengo yo abajo de mi tarja un tiradero la verdad chicas pero yo creo que varias lo tenemos así o pues después de tiempo ya nada más vamos aventando ahí todo y así quedó y la verdad es que pues no me está muy feo así es que vamos a empezar a sacar todo vean ese polvo y pues manos a la obra me puse aquí a desatornillar todas las puertitas los cajones esos que se ven ahí son de adorno en realidad o sea y no hay cajón porque pues está la tarja entonces pues esos no ahí se quedaron nada más uno que sí como que se desprende que es como el de la esquina y vean aquí abajo estaba bien feo también todo lleno de pues sí de tierra de pues artículos que están ahí de jabón etcétera verdad y pues vamos a estarla limpiando y voy a estar utilizando este limpiador de vapor que me pedí de temo oiga vamos a estrenarlo por aquí para ver si me ayuda a quitar pues todo lo que esté ahí pegado ya de años que pues no podemos quitar así es que pues lo voy a estar usando en pues en la limpieza en general de la tarja y de la parte de aquí a de abajo que es la que más me importa limpiar bien esa tubería y todo lo que se encuentra ahí pegado para poder pintar y pues ya bien limpiecita el área de la tarja vamos a pasarnos a este lado que vean acá había pintura suelta entonces la estuve quitando también con esta espátula para poder darle ahí una pintadita y que se vea mejor y ahora sí ya después de dar la limpieza general vamos a comenzar con la tarea de lijar toda pues el espacio con el que vamos a estar trabajando en este caso yo me ayudé de esta lijadora en las partes más amplias y lisas pero como ven mi cocina si tiene como ciertos relieves o molduras no sé cómo llamarles entonces ahí también me estuve ayudando pues de una lija dándole con la mano y miren esta es la pintura que compramos al principio empezamos con otra pero al final ya platicando con una amiga pues me dijo que esta era la más indicada así es que escogimos esta que está hasta abajo la número 34 en satinado porque hay mate, brillante, satinado, semi mate y pues nosotros lo agarramos en satinado y vean aquí están también los datos nos dijo el señor que si queríamos volver a pedir que con estos datos de la tapa la podíamos pedir para que nos dieran el mismo tono así es que bueno pues vamos a empezar con la pintura y así va la primera capa obviamente no se ve todavía muy bonito que digamos y vamos a continuar yo en esta ocasión si quiero pintar también la cocina por dentro porque pues toda está verde y la verdad es que me oscurece mucho pues el espacio para ver hasta el fondo no se ve bien entonces si es blanco pues más luminoso y se va a ver mejor todo lo que tenemos ahí lo llevamos ahora nos vamos a pasar con las puertas vamos a quitar todo lo que viene siendo pues los tornillos viejos que tenían estos cerrajes porque pues compramos nuevos en color blanco para que combinen más con nuestra nueva cocina y pues aquí me tienen ya quitando todo lijando porque como les digo pues en estos lugarcitos no alcanza llegar la lijadora grande así es que pues ni modo a mano no le di tampoco tanto o sea nada más como que se le quitara un poquito el brillo que tenía arriba para que la pintura nueva pues se lograra adherir bien y también quiero decir que obviamente no somos expertos en esto o sea somos como cualquier persona que quiere pintar su cocina sin cocina sin gastar mucho así que no lo tomen como una guía sino solamente como una idea y bueno así terminamos el día de hoy le di varias pasadas a las puertitas todavía falta darles el otro lado y el de ella también pues ya lleva varias pasadas aquí aquí un desorden ya saben lo que pasa cuando hacemos algún proyecto pero pues ahí la llevamos y bueno pues ya ustedes van a ver mañana no yo creo bueno sí yo creo que mañana le seguimos un ratito pues así cada día hasta que terminemos y pues sí esto no lo hicimos en un día ni en dos días ni en tres días oiga nos tardamos bastante pero pues ya se logró y en ese transcurso que estuvimos haciendo este cambio pues la verdad es que mi cocina era un tiradero las puertas ahí en el piso secándose etcétera pero pues bueno el resultado vale la pena y como pueden ver aquí estoy ya dándole una lavada a la puerta porque también la vamos a estar pintando aquí pueden apreciar la diferencia de la puerta como estaba como ya en este tono amarillento y en esta parte de arriba ya le habíamos empezado a dar la pintura así es que pues la verdad es que sí cambió bastante ahorita lo van a ver también al final y claro que en equipo pues se trabaja más rápido y se trabaja mejor así es que también en las chances que tenía mi esposo pues ahí me andaba apoyando también él poniendo su parte para que esta cocina pues ya diera ese cambio y bueno pues ahorita me quiero tomar un momentito para mandarle saludos a Marcela de Argentina que ya me había pedido desde hace rato que le mandara saluditos y pues un saludo hasta allá hasta Argentina muchísimas gracias por tu apoyo por ver mis vídeos por dejarme tus bellos comentarios y pues te mando un beso y un abrazo hasta allá también cambiamos el color de la ventana porque estaba en color negro y pues ahora ya en un tono claro para que combine todo lave también la tarja para que quedara pues ya bien limpiecita y bueno todavía no estoy segura si voy a comprar jaladeras pero por mientras voy a usar estas que pues ya traía la cocina faltan algunas pero ya estuve buscando en Amazon y hay unas muy parecidas entonces bueno pues mientras vemos si compramos nuevas o no voy a estar pintando estas vean les puse aquí este de esta cinta para poderlas pintar entonces las voy a pintar con aerosol voy a estar utilizando este es el color dorado y pues ahorita les enseño cómo queda y pues ya está y pues ya está y comenzamos con los detalles que es para que ya la cocina ya vaya tomando forma y se vea más bonita poner todas las jaladeras aquí en los cajoncitos en las puertas y todo para que se vea muy bonito y pues si me gustó al final así con este en toque dorado y blanco creo que se ve bien ahorita ustedes me van a decir qué les parece miren compramos estos en color blanco porque les digo los que tenía ya la cocina pues estaban verdes y ya viejitos así es que pues compramos nuevos y pues para que combinen mejor ya con nuestra cocina nuestro nuevo color de cocina y acompáñenme a ponerlos ¡Gracias! Música y ahora llegó su turno platíquenme ahí en los comentarios qué cambios están haciendo en su casa o qué cambios les gustaría realizar próximamente no sé qué tienen en mente cambiar el baño algo de la cocina la sala comprarse una nueva no sé un refrigerador o algo platíquenme ahí abajo en los comentarios ya saben que a mí me encanta leerlos y leerlas ya casi vamos terminando pero oigan les quiero platicar quiero aprender a usar el taladro porque pues la verdad es que no sé usarlo y a veces de que quiero hacer cosas y así y pues si no está mi esposo tengo que esperar hasta que llegue y pues si ustedes díganme saben usar el taladro o no si es buena idea no hacerlo para no depender ahí del esposo a que nos haga las cosas por ejemplo en este caso pues yo me puse ahí a desatornillar y limpiar y todo eso en lo que no está mi esposo pues tengo un poquito más de tiempo oigan aquí tenemos un problema porque la puerta queda aquí con un hueco súper grande o sea necesitaría estos hacerlos un poco más para acá pero no sé si pueda o sea porque queda bien separada no déjenles enseño miren no sé si alcancen a ver si yo lo pongo ahí donde queda el pues el agujero que ya está hecho el hoyo vean queda totalmente separado aquí entonces pues no no recuerdo si quedaba así la verdad cuando estaba la otra pero pues creo que voy a estarlo haciendo un poco más para acá a ver si puedo y si no pues a ver qué hacemos vean oigan al final si tuve que moverlo del lugar entonces está un poco para acá a ver cómo lo hacemos ahorita para tapar esos hoyitos que están ahí pero si miren ya quedó así cerrado pues no está como que muy derecho de aquí ven pero si le aprieto un poquito más o así pero pues ya quedó ahí cerrado vean muy bien oigan ahora tenía estas tapitas vean este aquí en los lados pues obviamente y en este lado teníamos este que era para el jabón pero lo voy a cambiar de este lado porque en realidad de este lado es donde lavamos y pues aquí es donde voy a poner la tapa y bueno ahora vamos a acomodar ahí abajo voy a estar usando una de estas canastas que me sobraron de cuando hicimos el acomodo de la despensa se acuerdan me sobró esta la compré en home depot entonces pues vamos a estar acomodando aquí todos los productos de limpieza que van ahí abajo vamos a limpiar muy bien cada uno de los productos con un trapito quitarles el polvo y pues el líquido que tengan ahí pegado derramado y a acomodarlos en las canastas y Así quedaron mis canastas al final, utilicé tres, esta grande, esta mediana en blanco y esta pequeñita también en blanco y vamos a acomodarlas abajo de la tarja. Y miren yo tengo este bote, era como de unas toallitas y aquí meto las bolsas así como dobladitas, no sé si ustedes las doblen así miren, entonces pues ya cuando ocupo una bolsa aquí las tengo y pues vamos a doblar porque tenemos varias aquí. Y bueno pues ahora sí hemos terminado el área acá. Ya ves donde está la tarja, ya la parte de abajo también está bien organizadita y bueno les voy a dejar las tomas finales. y bueno les voy a dejar la tarja. Y bueno hasta aquí llegamos al video de hoy. Espero que les haya gustado, díganme qué opinan ustedes y no sé, ya me imaginé toda mi cocina de este color. Ahorita ya saben solamente es este pedacito pero ya en el transcurso del tiempo vamos a ir haciendo cada parte y ustedes me van a acompañar a eso. Y bueno también gracias a mi amiga Anne Fonseca que ella fue la que me salvó en cuanto a lo de la pintura. Yo empecé con otra pintura y al final pues la cambié porque no era la adecuada para pues pintar la cocina. Entonces muchas gracias amiga. Y bueno pues no sé, yo estoy muy feliz con el cambio en mi cocina. También ya después, no sé, quiero cambiarle este papel tapiz. Se me antoja ponerle uno de esos que son como simulación madera. Pero no sé, cuéntenme allá abajo en los comentarios. Yo sé que a muchas no les gusta el papel tapiz. Pero pues yo se lo puse y la verdad es que me ha funcionado muy bien. Desde que lo puse no se ha despegado ni nada. Obviamente tiene algunas rayaduras por cuchillos o por cositas que utilizamos normal en la cocina. Pero todo bien. Y bueno pues nada, espero que te haya gustado mucho este video, que te hayas entretenido. Ya viste que con poco podemos hacerle un gran cambio a cualquier espacio. En este caso pues la cocina y la parte de aquí de mi tarja también ya está súper bien organizada. Ya no está todo por donde quiera. Y bueno pues ya sabes que si te gustó regálame un like, comparte, comenta y todo lo que nos gusta a nosotros. Y nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Bye.